Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos ying y yang como sustancia concreta king xi que se escribe x y n g z y ying yang también ha sido entendida como una sustancia concreta según la cual yixin y yang xin definen todo en el universo en el yixin o el libro de los cambios el yin yang se presenta como king xi yang se identificó con el sol y yin con la luna el texto del guanxi el guanxi chino un trabajo importante de la escuela juan lao es un antiguo texto político y filosófico que lleva el nombre y se atribuye tradicionalmente al filósofo y estadista del siglo 7 antes de cristo juan zong quien se desempeñó como primer ministro del duque juan de qui con más de 135 mil caracteres el guanxi es uno de los textos filosóficos chinos más antiguos el erudito de la dinastía juan liu xian editó el texto guanxi recibido alrededor del 26 antes de cristo contiene una amplia variedad de material de muchos autores diferentes durante varios siglos sucesivos en gran parte asociados con el siglo cuarto antes de cristo el guanxi discute esta visión en la misma línea diciendo textualmente el sol está a cargo del yang la luna está a cargo del yin las estrellas están a cargo de la armonía esta interpretación del 15 materializa el concepto del yin yang en algunos contextos concretos y muestra que el universo es ordenado moral y de género el patrón del mundo está escrito en un lenguaje de género yin yang es algo que uno puede ver sentir y comprender a través de los sentidos por ejemplo en el liji denominado libro del ritual la música representa el e h e que significa la armonía del cielo y la tierra mientras que el y que significa el ritual representa el orden del cielo y la tierra la música proviene del yang el ritual proviene del yin en el mundo humano el hombre como yang debe ser cultivado de lo contrario sufrirá las hembras como el yin también deben cultivarse de lo contrario la luna se verá afectada don thong shu se escribe d o n g z h o n g s h u nacido entre el año 195 y el 179 antes de cristo y fallecido entre el año 150 y 104 antes de cristo fue un letrado confusionista de la dinastía jang occidental renombrado especialista del comentario gong yang del chunqui y versado en las teorías naturalistas del yin yang y posiblemente en el de los cinco elementos según don tanto tiang que significa cielo como los seres humanos como los seres humanos tienen yin yang por lo tanto existe una conexión intrínseca entre tiang y los seres humanos a través del movimiento del yin y el yang yin yang es un vehículo esencial para las interacciones entre el cielo y los seres humanos el ki del yin yang mueve el cielo tanto arriba como en los seres humanos cuando se encuentra entre los seres humanos se muestra como aversión feliz y loco cuando está en el cielo se ve como cálido frío y caliente en la visión cosmológica de don el todo es el universo en un yin yang gigante uno de los muchos ejemplos de esta visión es la propuesta de don para controlar las inundaciones y prevenir las sequías mediante la interacción humana adecuada en el capítulo denominado buscando la lluvia de sus gemas exuberantes de la primavera y el otoño don afirma que una sequía de primavera indica si uno de los que se llama demasiado yin y no suficiente yin y inundación y no suficiente yin entonces uno debería abrir el yin y cerrar el yang sugiere que el gobierno debería cerrar la puerta sur que está en la dirección del yang Los hombres que encarnan yang deben permanecer recluidos Las mujeres que encarnan el yin deberían aparecer en público Incluso pide a todas las parejas casadas que copulen para asegurar más coito yin ya En el capítulo denominado Detener la lluvia Dong alega que la inundación demuestra que hay demasiado yin Por lo que uno debe abrir yang y cerrar yin La puerta norte, la dirección del yin, debe estar abierta de par en par Las mujeres deben ocultarse y los hombres deben ser visibles Los oficiales de la ciudad deberían enviar a sus esposas al campo Para asegurarse de que el yin no conquiste al yang Finalmente, el yin yang también juega un papel fundamental En el pensamiento tradicional chino sobre la salud y el cuerpo humano El texto Huanggi Neijin Que se escribe H-U-A-N-G-D-I Separado N-E-I-J-I-N-G Significa literalmente El canon interno del emperador amarillo O la escritura esotérica del emperador amarillo Es un antiguo texto médico chino Que ha sido tratado como fundamental fuente doctrinal De la medicina china durante más de dos milenios El trabajo se compone de dos textos Cada uno de 81 capítulos O tratados en un formato de preguntas y respuestas Entre el mítico emperador amarillo Y seis de sus ministros igualmente legendarios Proporciona una descripción detallada De las funciones fisiológicas Y los cambios patológicos en el cuerpo Y una guía Para el diagnóstico y el tratamiento En términos de yin ya Cinco sang Que son órganos Los riñones El hígado El corazón El vaso y los pulmones Se clasifican como yin Controlan el almacenamiento de sustancias vitales y ki Seis fu Que traducidos también Son órganos La vesícula biliar El estómago El intestino delgado y grueso La vejiga urinaria Y el quemador triple En referencia a tres partes de la cavidad corporal Formados por Quemador superior Que son el corazón y los pulmones Quemador medio Que son el vaso y el estómago Y quemador inferior Que son el riñón La vejiga urinaria El intestino de gado y el grueso Son yang Y controlan el transporte y la digestión de los alimentos El almacenamiento Es una función yin Y el transporte y la transformación de la sustancia Es una función yang Pero los órganos Sang y fu Se pueden subdividir en yin y yang La actividad o función de cada órgano Es su aspecto yang Mientras que su sustancia Es su aspecto yin Yin debería fluir suavemente Y yang debería vivificar constantemente Se regulan Para mantener el equilibrio El yin y el yang no existen de forma aislada Sino que se encuentran en un estado dinámico En el que interactúan y forman El complicado e intrincado sistema Del cuerpo humano Queridos amigos Los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que estamos seguros Será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía Twitter En Arroba Trifón Guión bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias Por pensar ¡Gracias!